...bancario, lo tenemos en línea a nuestro amigo Waldo Gutiérrez de la seccional bancaria de la Asociación Bancaria de la Provincia de San Juan, Secretario General. Muy buenos días, Waldo, te saluda Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez desde la 101.7 Radio Alas, desde los Clonistas de la Mañana. ¿Cómo estás, Waldo? Buen día. Muy buenos días a la provincia y a toda su audiencia. Bueno, Waldo, muchísimas gracias por tu atención. Gracias, Waldo. Comentanos, primero que nada, sinceramente, hace 48 horas tomó Estado Público de una medida de fuerza de la Asociación Bancaria a nivel nacional, a nivel nacional, la medida de fuerza, por un problema que se viene suscitando en tres bancos en particulares, los tres privados. Estos son el Galicia, el Banco Santander y, no recuerdo, el tercer banco, Waldo, Superbill y Superbill. Perfecto. Superbill. Ambos, todos estos bancos pertenecen a la Cámara Privada de Bancos, ¿cierto, Waldo? Sí, son de la Cámara Privada. La verdad que esta desavenencia de estas patronales se debe a que vienen generando acciones acciones que perjudican al tramo que estamos generando como paritarios. Ellos están con un concepto de que no se cierra paritaria por falta de dinero, que están perjudicados porque la situación económica del país está compleja. Y justamente generan una acción que consiste en que anticipan a los trabajadores el 50% del aguinaldo y el 50% del mes de diciembre. Bien. La bancaria, a través de nuestro secretario general, Sergio Palazzo, les generó un comunicado donde les dijo que esta acción es una acción voluntaria, donde ellos, el dinero que anticipa es nominal, porque ellos, ¿qué están haciendo en la transcripción del mensaje? Están entregando el 50% de aguinaldo y el 50% del mes. Cuando la paritaria, la paritaria para tomar el valor concreto del mes de diciembre y de aguinaldo, todavía no se puede realizar porque la paritaria todavía está en la discusión. Claro. Más, hemos avanzado un derecho más por el mes de octubre. Bien. Pero falta cerrar noviembre y diciembre. Entonces, la bancaria entiende que tiene una acción dañina, de incidencia en el orden de lo político, de lo económico, porque, más allá de este anticipo que dicen de ser el 50%, le hacen una sugerencia, que es más digitada que otra cosa, dándole a entender a los compañeros que deben invertir esa plata en el dólar medio. Esa instancia de indicar para dónde debería estar ocupado ese dinero, es donde produce un efecto de trastorno en la economía, porque seguimos destinando el dinero, nuestra moneda, el peso, direccionado al dólar, donde sabemos que tanta demanda de dólar cambia la balanza de la economía. Y se produce la desestabilización de precios y de varias situaciones. Entendemos que, siendo una unidad de negocio, como son los bancos, saben dónde están apuntando. A su vez, a esto, la bancaria, como te decía, les dijo, oye, está bien, si todos los voluntarios lo dan ustedes por voluntad, está todo ok. Pero recuerden que eso está, estamos en una paritaria que todavía no se cierra. Y que el 50% no es correcto, porque el 50% todavía no tenemos la totalidad que se va a representar para el mes de diciembre, con Aguinaldo incluido. Entonces, la bancaria sale a ser zapatriada, ¿por qué esas son? Porque estando en instancias de paritaria, donde vamos poniéndolo de acuerdo de a poco, producto de esto de que es un año de elecciones, donde los procesos se hacen cortitos para ir manejando el desfasaje del índice de inflación. Entonces, la bancaria entiende que esta acción que toma el banco tiene un trasfondo mayor. Entonces, rompe la regla de estar en paritaria, ponerse de acuerdo, intentar mejorar, como han llegado estos de octubre, pero ellos desestabilizan con anticipar diciembre. Imagínate, ¿sabés? Nosotros pusimos noviembre y ya se están transfiriendo ellos, según el mensaje, el 50% de diciembre y el 50% de Aguinaldo. Y no es cierto porque no está establecido. Y bueno, en eso tenés que sumarle que hay tercializaciones, están haciendo cosas que van perjudicando al trabajador en cuanto a su estabilidad, a su tranquilidad, a su clima laboral. Es por eso que bancaria salió inmediatamente a la palestra diciendo paro el viernes. Gualdo, a ver, esto que nos acabas de explicar, ¿se ha dado en estas tres entidades financieras nada más o...? Son las que son más notorias porque es lo que... En algunas se ha dado uno de los temas que yo te he explicado, pero en estas se han dado el ponimiento total ahí. Bien. En las otras, en los otros bancos, a ver, por ejemplo, los bancos públicos, ¿también han tenido esta modalidad de adelantar 50% de diciembre y 50% de Aguinaldo? ¿Banco Nación, por ejemplo? No, ha tenido otra problemática en Banco Nación, que es la que se dispara. Se dispara, acuérdate que hubo uno de los candidatos a presidente, no podemos hablar, pero quiero establecer un concepto. Dijeron que había que... Yo sacaría los plazos fijos. Bueno, esa corrida y esa cuestión que hubo fue compleja y se arrosó la instancia de que la privatización del Banco Nación. ¿Entiendes? Entonces, otro foco y otra política que también preocupa a los trabajadores. Bien. Y, Waldo, con todo esto que estamos conversando, ¿cómo te va en primera instancia? Daniel Núñez te saluda. ¿Cómo andás, Waldo? Hola, Daniel. Un gusto escuchar. Bueno, a ver, dos cosas. Me vienen a la reflexión a esta charla que estamos teniendo. Primero, si los bancos manifiestan que por la situación económica están haciendo esto de adelantar en Aguinaldo, es una mentira, porque creo que con este gobierno nadie más que los bancos han ganado tanto dinero, ¿no? O sea, más allá de que hablar de este gobierno, en todas las crisis del país, los mayores rankeados en ganancias son los bancos. Eso no va. Y mucho más con las famosas LELIC. LELIC, LEVAC. Claro, que tienen intereses semanales. Pero ahora bien, me llama mucho la atención que estas entidades bancarias le estén sugiriendo, justamente con este adelanto de Aguinaldo a los trabajadores, invertir en el dólar MET. ¿Vos pensás que esto tiene alguna connotación política partidaria? Mira, vuelvo a repetir, sé que estamos en veda, pero es positivo, muy positivo. Porque hoy tratás de hacer ver esto en los compañeros, y los compañeros tienen muy claro que eso sería la única forma de poder mantener el poder adquisitivo de la moneda. Pero el efecto colateral que produce, no lo están analizando. Pero esa parte, más allá de, no la hago con la crítica, sino simplemente con el análisis de que tenemos que ver en el encuadramiento global del país. Seguimos desmejorando lo nuestro. Nuestra moneda se ha estado diciendo que es una basura. Es nuestro emblema, como el himno, la bandera, es el preámbulo, son cosas que nosotros no podemos sortearlas y dejarlas en conceptos tan vanos. Debería ser nuestro escudo más grande. Pero bueno, las acciones van inclinando a que nosotros tengamos una moneda de incidencia que es el dólar, cuando no es nuestro signo primordial de nuestra economía. Bueno, Waldo, háblanos del tema de la tercerización. Ya sabemos que en la provincia de San Juan, la principal entidad financiera, por lo menos lo que es servicios y pagos, te lo ha tercerizado a terceros, valga la redundancia. Hablamos del Banco San Juan. Hablamos del Banco San Juan. El tema de estos bancos, ¿es la misma modalidad, Waldo? Sí, tienen semejanza. Yo siempre digo que son tribus gitanas y se venden cada uno la paila de la mejor manera. Claro. Claro, sí. Ahora esto ocasiona, sin ninguna duda, ¿no? Quienes, ya tenemos algunos añitos y hemos conocido nuestro querido Banco San Juan, una entidad de mucho prestigio, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Bueno, ahora se ha reducido a lo más mínimo de lo mínimo. Uno va y realmente uno dice, esto es el Banco San Juan, esta es la entidad financiera que tiene el gobierno de la provincia y enfrente a una de las casas importantes en la calle de Mendoza, hay un San Juan servicio que es privatizado y que cobra la boleta cuando tenemos el banco enfrente. Si mal no recuerdo, la legislación autorizaba esto siempre y cuando no hubiera posibilidades que haya una entidad bancaria, ¿no? Esta está enfrente. Claro, claro. Esto es más allá de la atención, que es producto de que, como siempre digo, la pandemia y la tecnología vino anillo al dedo para hacer reducciones a nivel de la atención de la gente, de los clientes. Yo ingresé al banco y me enseñaron que el concepto es una unidad de negocio, donde el negocio perfecto o el negocio más óptimo es que gane el cliente y que gane yo. Que gane el banco. Claro. Gane el banco y el cliente. Hoy vos te pones a pensar, si lo estamos remitiendo al Banco San Juan, el Banco San Juan es la unidad, el banco financiero, el agente financiero del gobierno. Claro, sí, sí, sí. O sea, que la búsqueda de divisas para generar operaciones, para generar préstamos o generar venta de productos propios del banco, imaginas que es con un sacrificio cero, porque todo lo del gobierno pasa por el Banco San Juan. Exacto. No tenemos tasas diferenciales, como Banco San Juan no tenemos tasas diferenciales para la clientela, no está establecido el producto de eso que dicen en mediano, los productores, los que hacen agricultura, ya no hay líneas de crédito para eso. Sí, sí, claro, para las empresas, productores. Las pymes, para las pymes, básicamente. Sí, pero fundamentalmente para la producción, ¿no? Esta historia se termina y se cae cuando vos decís, bueno, mirá, los bancos privados, que no son agentes financieros de la provincia, tienen que salir a pelear en la calle y ganarse el cliente, con mejores propuestas de servicio que se le va a brindar, una tarjeta más brillante o más amplia de uso, pero el banco, como dice la jerga, la tiene a la bata parada. Claro, claro, claro. Entonces, queda en eso, y te digo, a mí me duele porque yo soy del Banco San Juan. Claro, claro, sí, 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 sí. La información. He entregado mucho de mi vida. ¿Alguardo? Ver que vos hoy te sentás en una mesa y tenés conflictos porque, de hecho, el Banco San Juan, que sí, que los chicos, no, pará, los chicos no tienen nada que ver. Sí, ¿qué pasa? Vas a un lugar, el ejemplo más claro, vas a Las Heras, donde atendés tercera edad. Claro. ¿Sí? El abuelo, la abuela, el jubilado, el discapacitado, y tenés 15 posiciones de caja, de las cuales 7 u 8 son las que están ocupadas. Claro, claro, sí, sí. Entonces, vuelvo a repetir, creo que hay algo que deshumanizó todo esto, el tema de que les permite tener mayores ganancias, que aún así más difícil sea la economía del país, pero ellos tienen ganancias, y creo que se posicionan en un lugar donde se pierde de vista el cliente, o el potable cliente que puedas tener. Entonces, ese es el grave problema. Por eso te decía yo que yo aprendí que el banco es una unidad de negocio, donde el negocio más correcto, más beneficioso, es cuando ambas partes ganan. Claro. En el caso del Banco San Juan es todo para él, nada para el cliente, ¿no? Escualdo, comentanos, por favor, porque esto es salidita del horno, esta mañana ya han publicado, se ve que ha sido en una reunión en la bancaria en el día de la fecha, con las cámaras, el sueldo básico del trabajador bancario asciende a un poco más de 500.000 pesos, ¿esto es así? Sí, correcto, sí, correcto. Fíjate que sí, a ver, primero y principal, tenemos que entender que el negocio de los bancos da para eso, que los factores preponderantes para que las empresas, que son los bancos, prestan, es por el producto de compromiso y de lo que hacen cada trabajador en su puesto de trabajo, vender, poner siempre por delante las consignas de los objetivos que les ponen los bancos, o sea, nunca tienen pérdida, por el contrario. Entonces, llegas a decir, bueno, si te hace crecer tu empleado, respetale lo que es la requerción automática, lo que es función y responsabilidad, hay varios temas que en particular no se están dando. E internamente, el clima laboral, en la mayoría de los bancos, pero se nota mucho más porque el Banco San Juan tiene más cantidad de trabajadores, es un clima laboral tenso, complicado, donde lo más práctico es el ajuste o el apriete con la presencia. Claro, claro. Ni te digo que cuando te bajen alguna orden, tenés que llegar a esto, si no llega a esto, la puerta te está quedando cerca. Claro. Entonces, esas cosas son las que hoy a mí me preocupa cuando es un banco que su estabilidad no está en juego porque hay gente financiera en la provincia, o sea que el dinero lo tiene, indudablemente que no se puede quedar dormido en el laurel, debe producirlo, debe generarlo más grande, está bien, pero debe cuidar a su capital humano. Claro. Más preciado, ¿no?, que su cliente. Waldo, todo tiene que ver con todo, como decimos en esta mesa de trabajo de los cronistas de la mañana. Hay un gobierno provincial que se está yendo, que durante mucho tiempo hizo oídos sordos, no es así, Waldo, con respecto... Incluso desoyó su recomendación de la bancaria con respecto a lo que estaba sucediendo en el Banco San Juan. ¿Tenés alguna expectativa de que el nuevo gobierno, el cual debe, creo, que nombrar a uno o dos directores dentro del... o integrantes del directorio, tenga un cambio sustancial con respecto a la posición para con el Banco San Juan? Yo sostengo que, más allá, y vuelvo a remarcar en qué instancia estamos por el tema de la verdad. Sí, 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 sí. Pero estamos hablando de algo que va a suceder exactamente. El mensaje fácil, que después me digan que estoy violando ese principio. Yo creo que todas las cosas con una simpleza, con sentido común, porque yo me planteo siempre, a los delegados les digo, ustedes quieren ser buenos delegados, buenos practicantes de esta gestión gremial, ustedes tienen que tener en claro qué es lo bueno y qué es lo malo. También tienen que tener en cuenta qué es lo que corresponde y qué es lo que no corresponde. En base a esas cuatro consignas, acompañadas con el sentido común, todo se debería ordenar. Si no hay que ir a buscar una fórmula de la Coca-Cola, ni una fórmula de la NASA para poder resolver. Yo creo que hay cuestiones que el sentido común debe exprimar hoy por hoy. Porque en realidad no tienen problemas económicos, porque son los que más ganan. Claro, claro. Y en el rubro son los que más ganan en el rubro laboral. Entonces, a mí me gustaría que las autoridades, indudablemente que esto se pasa. Dios está en todos lados, pero atienden Buenos Aires. Los estudiantes de Buenos Aires te miran y te ven una realidad distorsionada a la que debería existir en San Juan. San Juan, como siempre digo yo, en una apreciación de cada cliente, no va por el banco, no va por el nombre de fulano del banco. Va por el empleado, el Daniel, el Luis, el Sergio, ese que me atiende, me hace sentir parte. Y esa temática es la que tiene mayor incidencia acá en la provincia. Y es la que se está perdiendo. El impacto con el cliente es fundamental. Claro, claro, claro. Y es la que se está perdiendo, ¿no? Porque al cerrarse cursales, y la gente de alguna forma, a ver, esto es como... Hacerse cursales, ir al barco, decir, no, hágalo todo por internet, no, hágalo por internet, llame por teléfono. Exactamente. Para eso tenés que tener un buen celular. Claro, claro, un buen celular. Y hay cosas que... Y hay reclamos que uno prefiere hacerlos personalmente, por lo menos para... Para especial, putear al que te está atendiendo porque tenés un problema, por ejemplo, grave, a que te pongan la musiquita y te hagan esperar 10, 15 minutitos en línea, etcétera, 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 Waldo, porque, a ver... Acuarde. Acuarde, te digo que fundamentalmente tiene que haber la acción del trabajador o del mismo banco. No quiero meter al trabajador porque el trabajador tiene que rengirse por lo que dispone el banco. Exactamente. Por supuesto. Trabajadores, trabajadores. Tenemos que hacer crear sobre el cliente que lo tenemos enfrente, conforme a su ámbito de lo que él produce o de lo que puede llegar a producir crearle necesidades que el banco las tiene que satisfacer. De esa manera, vos generás el negocio. Si vos estás en un teléfono, primero no te ven quién sos, cómo está, y todo es muy frío. Claro. En cambio, de esta manera, con lo personal, vos le generás las necesidades. Ah, usted tiene tantos trabajadores. Y bueno, nosotros le podemos ofrecer la acreditación, darle una tarjeta a su empleado, ofrecerle un tramo de un préstamo. Entonces, esas cosas, hacer persona a persona. Claro. Hoy, ¿qué hacen? Te ponen un cuir y ve qué aportar, ya sea por la FIT o qué es lo que tenés como trabajador a través del recibo de sueldo. Claro. Y es muy frío. Es muy frío. No le vean al cliente sus necesidades o su posible solución que se la podemos dar desde el abordaje de interpersonas, cara a cara. Exactamente. La última, Teo, yo la última, que tiene que ver con esta actividad, que, bueno, se suspendió la medida de fuerza dispuesta por la bancaria. Conciliación obligatoria. Por la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo de la República Argentina. Pero, claro, esto tiene su tiempo, ¿no? Va, si mal no recuerdo, 15 días hábiles o algo por el estilo, que se puede ampliar o no se puede ampliar. Pero el domingo hay elecciones, se puede elegir presidente, si no tenemos que ir hasta octubre para realmente tener un presidente. Hay un candidato que dice que va a cerrar Banco Nacional, que va a cerrar... A ver, esa es la pregunta. Seguramente, un año, un año, si esto se logra, si gana, muy conflictivo en la Argentina, fundamentalmente en el sector bancario, ¿no? Indudablemente que sí. Ahí va a pegar mucho. Ahora, el tema es que... vuelvo a decir, estoy atado de pie de mano. Sí, no, no. Simplemente eso que va a ser daño conflictivo, ¿no? Yo debo entender que las soluciones están mucho más abajo. Están más en potenciar sectores de la economía a través del acompañamiento económico con líneas de crédito. Claro. No, pero a ver... La pregunta, Waldo, yo le hubiese cambiado a mi compañero la pregunta. A todos nos han enseñado de qué, o todos los que tenemos de alguna forma conocimiento de lo que significa el central, al margen de la moneda, el tema de la inflación y todo. Es el banco de bancos, es el que regula a las entidades financieras, a las financieras y a los bancos, precisamente. Los bancos, sin un central, sin un banco central que los regula, ¿cómo pueden operar? Y se le dan para mí monopolios. Claro, monopolios. Bueno, esperemos que esto se solucione y que tienen que... Incluso te dicen cómo tienen que abrir los bancos, que tiene que haber uno o dos policías, etc. Sí, exactamente. Es otra cosa. Es la ley de seguridad bancaria, Daniel. Por recién me decías que todo hace al todo, por más pequeño que sea, y todo ha tenido un desajuste. Todo ha tenido un desajuste. Fíjate que las instancias de ponerle la impronta de la atención hoy por hoy, los trabajadores tienen un... En algunos casos, cuando tienen atención persona a persona, tienen un llamador, un tablero, y no solamente sirve para ordenar la atención, que sirve de medición para saber cuánto tiempo estuviste con fulano y no cerraste el negocio. Y el doctor dice, ¿tanto tiempo? Y no cerraste el negocio. Así son las políticas... De los bancos. ...internas. Claro. Juanjo, te agradecemos la atención, y obviamente con el collar de los días se va a ir sabiendo más cómo sigue este tema conciliación obligatoria. Por último, no se descarta que ya en el mes de noviembre pueda haber una medida por parte de la bancaria a nivel nacional si esto no se soluciona, ¿cierto? Correcto, sí. Yo te aclaro, este tema es importante que se decrete la audiencia y conciliación. Porque ahí es donde se empieza a hacer correr para ambas partes, diez días hábiles, y con una ampliación de cinco días hábiles más. Claro, bien. Si uno no genera esta audiencia y conciliación, el tiempo empieza a comer la acción o te empieza a entorpecer la acción del reclamo. En cambio, ahora ya tenemos una fecha. Desde esta conciliación, tenemos diez días hábiles, y después como una ampliación de cinco días hábiles. Entonces vos ya lo acotaste a la empresa a que en ese periodo debe buscar una solución. Y si no, tendremos que salir con las herramientas gremiales que tenemos a disposición. Más, vale aclarar, la bancaria tiene una política muy sencilla. Reclamamos los derechos, reclamamos los costos de trabajo, que esté quien esté. Guadalajara. Guadalajara. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención, y buen fin de semana. Muchísimas gracias a Daniel, a su audiencia, y bueno, con libertad, con conciencia, hagamos lo mejor para todo el país el domingo. Que tengamos suerte, que Dios nos bendiga. Que así sea. Con la que así sea. Muchísimas gracias, Waldo. Un abrazo. Gracias. Fue Waldo Gutiérrez, charlando de la Asociación Bancaria, acá en la provincia de San Juan, charlando con los jornalistas de la mañana. Daniel. Exacto.